¡Muy bienvenidos chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Estaba aquí justamente en directo haciendo mis cosas, mis editaduras y todo esto Y de repente he visto que metían el tema de la colección Containment Y me he puesto a pensar, a ver, digo, ¿cómo que vuelvo otra vez a la colección Containment? Esto, para la gente que no lo sepa, a ver que te he metido a cámara La colección Containment, para la gente que no lo sepa, fue una colección que metieron junto a un evento de... Vamos a decirlo así, era como... Bueno, era como no, era literalmente para promocionar el juego de Rainbow Six Extraction ¿Qué ocurre? Que en este caso, bueno, para... Voy a poner un poco en contexto, igual tendréis un poco de gameplay de fondo Era un evento en el que tendríamos skins de... de R6, bueno, de los squads como tal, ¿vale? Que en este caso eran los operadores de Extraction contra los proteanos, ¿vale? O digamos, los enemigos como tal de Rainbow Six Extraction Ahora de nuevo han metido a colección, pero me temo que va a ser exactamente igual que hicieron con el evento de Outbreak ¿Vale? El evento de Outbreak fue un evento que sacaron en el año 2 de Rainbow Six, si no me recuerdo mal Estamos en el sitio actualmente Y hace relativamente poco, no sé hace cuánto, la verdad fue hace... No sé, igual ha sido este año o el año anterior, no recuerdo Y también te hicieron lo mismo, metieron la colección de... Como vamos a ver justamente por aquí Aquí lo tenemos Metieron la colección de nuevo de... de Outbreak Pero no metieron el evento, ¿vale? Y creo que van a hacer exactamente lo mismo con esto Van a meter la colección del evento containment Pero sin... sin evento ¿Por qué hacen esto? A ver, he dicho que no creo que vayan a meter el evento Porque para empezar, nunca han metido dos eventos en el mismo tiempo Es decir, actualmente tenemos el de Dr. Kurs Que se acaba el día 3 de noviembre, si no estoy contando mal O el día 2, perdón, creo que es el día 2 Y no creo que vaya a meter, la verdad De hecho, sabiendo cómo es Ubisoft con ciertas cosas que hace y demuestra Tiene toda la pinta que esto es lo típico, ¿no? Vamos a meter estas colecciones, vamos a meter esta colección de nuevo para sacar dinerito ¿Vale? No, literalmente, no anuncian absolutamente nada Y esto intuyo que viene precedido a que acaban de meter el nuevo evento en Extraction Del cual no voy a hacer contenido porque lo comenté hace unos días por Twitter Me parece nefasta la actitud de Ubisoft con respecto a temas de creadores de contenido ¿Vale? Bueno, en su momento cuando empezamos con Remus y Extraction Cada vez que salía algo, Ubisoft España, por ejemplo, a mí me avisaba O a mí o a otros creadores les avisaba Ya que los creadores hicieran contenido de eso o no, ya era otra cosa ¿Vale? Pero pone no, joder, avisaban, ¿vale? De que había contenido nuevo Ahora, no avisan absolutamente nada La temporada pasada o hace tres meses sacaron contenido nuevo No nos dijeron absolutamente nada desde Ubisoft España Ahora han sacado contenido nuevo Han vuelto a decir cero desde aquí Así que he dicho, digo, tío, como en este caso, como protesta Voy a hacer cero, cero caso al evento de Extraction Y por mi parte, pues, mira que es un juego que me encanta Seguramente lo juegue por mi cuenta, ¿vale? El tema de nuevas novedades, pero Se acabó, tío, estoy bastante cansado en ese aspecto con tema de Ubisoft Ahora, vemos esto por aquí Van a hacer otra vez la jugarreta De decir, venga, vamos a sacar esta colección Que ya sacamos hace un tiempo Que se suponía que era exclusiva Y que si no comprabas estos paquetes en su momento Pues no ibas a tenerlos nunca más Pero vamos a hacer una cosita mejor Y es que no te vamos a meter el evento ¿Para qué? Para solo ganar dinero Sin tener nada que ofrecer a cambio Con respecto a eventos nuevos Pero bueno, no lo sé ¿Vale? Esto ha sido sacado hace poquito Igualmente en el evento más tarde, no lo sé Ojalá me equivoque y lo metan de nuevo el evento Pero aquí no te dice realmente nada Que te haga pensar lo contrario Dice, aísla al enemigo extraterrestre Que amenaza a nuestro planeta Compra los Bundle Containment Con cretos R6 O hazte con la colección Incluyendo sus apariencias distintas Para armas, perdón, distintivas Para armas y accesorios Con cretos R6 y reconocimiento Disponible por tiempo limitado Pero no te dice nada del evento O sea, lo único que te hace referencia al evento Es esto, aísla al enemigo, bla, bla, bla Pero esto es como, bueno Con una especie de título Oye, aísla al enemigo extraterrestre Bla, bla, bla Pero de momento, lo he dicho Ojalá me equivoque Vale, estoy grabando esto a las 5 de la tarde Hora española Así que a ver si esto, pues, cambia Lo dudo normalmente Pero bueno, ojalá me equivoque La verdad Porque estaría jugando en un momento Pero, en fin Gente, ¿qué os parece esto? Estoy un poco bastante cansado de estas prácticas La verdad Y ¿sabéis qué es lo peor, gente? Que como Ubisoft no deja de crecer Porque aunque nosotros a nivel de jugador Vemos o estemos viendo que el juego va hacia abajo Ellos están viendo todo lo contrario Que el juego va para arriba ¿Por qué? Por las ganancias ¿Vale? Se publicó hace relativamente poco Las ganancias que tuvo Ubisoft En este año Y eran superiores a las del año pasado ¿Qué ocurre? Cuando tú en una empresa Ves Que los beneficios suben En vez de bajar ¿Qué es lo que ocurre? Para ellos están haciendo bien las cosas Pero claro Luego la realidad es que Vaya Normal que estén haciendo ese tipo de cosas O que estén teniendo beneficios ¿Por qué? Porque, joder Si directamente no sacas eventos ninguno Y literalmente lo único que sacas Son cosas para que vendan Y en este caso Para que los usuarios compren Compren y compren Pues lo que va a pasar Es que al final La gente deja de ir jugando No deja de jugar La verdad Pero bueno No me voy a enrollar demasiado Con todo esto Lo he dicho Ojalá me equivoque con esto La verdad Pero lo dudo Por cierto El año pasado Bueno O cuando estuve este evento Que ahora mismo no recuerdo Cuando fue Pero solamente No me acuerdo La verdad Bueno Creo que fue hace Pues igual fue hace un año ¿No? Cuando sacaron el juego de Extraction Diría que sí En este evento Hubo un bug Que literalmente Bueno un bug no Fue la gente que era muy cerda Y también hicieron ellos mal El mapa Pero bueno Para la gente que no lo recuerde Se podían romper todos los nidos O mejor dicho El evento trataba de romper Como atacante Todos los nidos de los defensores ¿Vale? ¿Qué pasa? En el momento que rompieron Los nidos de los defensores Tenías que entrar al medio Y poco más ¿Qué ocurría? Que literalmente podías romper Los nidos de los defensores Desde fuera En la calle Sin que los defensores pudieran hacer nada Porque si salen fuera Se morían y etc ¿Qué pasa? Que eso arreglaron O sea ese bug Eso Bueno un bug Creo que no lo arreglaron nunca Uno de ellos Si que lo arreglaron Pero después de muchísimo tiempo Pero bueno En fin Que no sé No sé que lo van a hacer Pero la verdad No me quedan os rellen mucho Gente Denle un buen like Y por supuesto Cometen abajo ¿Vale? A ver que creéis que van a hacer Con todo esto Voy a recargar de nuevo Pero no creo No creo que vayan a meter absolutamente nada La verdad Tenemos el evento de Doctor Curse Y poco más Pero bueno Ve al menú No, no Si ya lo he visto ¿Qué quieres que haga? Ah que lo compre Sí, bueno Lo que tú quieras Amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo